Una fría mañana de otoño recibió el vacunatorio móvil contra la influenza en la población Desafío Justo en el sector Rivera Sur de Puerto Aysén. Hasta ahí fueron llegando uno a uno los públicos objetivos de campaña. Niños, adultos mayores, embarazadas y enfermos crónicos no dejaron pasar la oportunidad para alejar esta enfermedad de este invierno que se aproxima. Es algo muy bonito que hagan porque hay personas que viven lejos, y para ir al hospital, y también los sacrificios. Y por eso que está muy bien lo que hacen ustedes. Estamos en un sector muy alejado del hospital, cuesta a veces desplazarse, han estado un poco heladas las mañanas, entonces los invitamos también a aprovechar esta oportunidad en donde el sector salud se acerca a la comunidad y lo que nosotros también queremos como gobierno es estar permanentemente cerca de la gente. A la fecha la cobertura regional alcanza el 65%, restando un mes de campaña, superando la media nacional, pero con el grupo de niños entre 6 y 23 meses de edad que aún no repunta. Y todavía tenemos ese grupo bastante bajo, estamos con una cobertura de un 35% en el grupo de los niños lactantes menores de 5 meses, de 6 meses a 2 años, así que insistimos a la mamá a llevar a sus hijos, sobre todo estos días que están bonitos, salir y llevarlo a los centros asistenciales o estar atento a nuestro vacunatorio móvil. Hasta el viernes permanecerá este vacunatorio móvil en Puerto Aysén. El sábado en la mañana se traslada a la Feria Las Quintas en Coyhaique y durante la tarde en el Paseo Horn. El domingo hará lo mismo en el estacionamiento del Home Center Sodimac.